Hola mis parceros, aquí Héctor Posada8 con un nuevo gameplay, seguimos con la serie del canal jugando con todas las armas de Cyber Hunter. No olviden registrarse en la página del Facebook, juega con Héctor Posada8 y también suscribirse parceritos aquí en YouTube Héctor Posada8. Bueno ahora estamos con la vórtice así que esperemos que les guste parceritos. Bueno ya estamos aquí parceritos, acabamos de caer, vamos a tratar de agarrar una buena armita, tenemos la vórtice así que vamos a hacer un gameplay de la vórtice. Yo cuando caí al mapa dije la primera arma que agarre hago un video de esa porque la idea es hacer un video aquí en Cyber Hunter o Cyber Hunter como le quieran llamar algunos. Bueno agarramos la vórtice, es el segundo video del canal parceritos así que sabemos que por bala no nos vamos a preocupar. Bueno a ver si podemos agarrar a algún mansito por acá que esté despistado la vórtice, lo bueno es que podemos disparar a diestra y siniestra y los rayos lo van a electrocutar. Aquí tenemos a uno, aquí tenemos a uno parceritos, a veces normalmente los primeros son bot así que bueno, tampoco me ilusionó mucho porque siempre el primero, el segundo aparecen a 20, 30 metros. Así que bueno, aquí le dimos de baja, vamos a tratar de saltar por aquí parceritos y a ver que más nos trae este videíto. Allí tenemos a uno, ya me lo pillé, vamos a irle por la espalda, no mentira, no mentira, vamos a esperar que nos dé la cara pues. Podré ir corriendo, me terminé subiendo al auto. Espera despistar al enemigo, espera despistar al enemigo, allí lo tenemos, vamos a subirle por acá, puedes saber dónde está. Uy 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 uy, míralo, 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 este no era un bot, este no era un bot y ya sabe, mira, cuántos muertos habían, como 3, ay maría ome. Vamos a ver si nos traen algunas balitas pues, ahí tenemos a la derecha la ballena pero es como para agarrar más que nada balitas, que no me agarre balas de ninguna otra arma sino la mera vórtice parceros. En ese momento, Cell sintió el verdadero perro. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos. Uy, allí pillamos a uno, allí pillamos a uno en el mapa, vamos a tratar de hacer un par de ediciones, ustedes me dicen que les va apareciendo las ediciones, los recortes, tratamos de que no sea muy largo. Bueno, los videos cuando no llegamos ahí al final son de 20 minutos, a veces 22, 23, allí tenemos a uno, vamos a ir a matarlo. Así que espero, bueno, que les esté gustando las ediciones, compártanlo pues ahí, regístrense, yo veré pues ahí que yo hago esto pues con gusto parceritos, a ver dónde está. Bueno, para los que no sepan, allí lo tenemos. Para los que no sepan, en la actualización que hicieron ahorita el 29 de mayo, la vórtice tiene creo que el doble de alcance. Miren dónde está y miren dónde, ahí le estoy quitando sangrecita, pero esto también me está quitando a mí. No nos podemos dejar matar pues porque hay que hagamos el videíto y chaolín parceros. A ver, pues, ah, mira tan aleta. ¿Qué arma debe tener? A ver, debe tener un fusil porque las balas que está tirando están pegando fuertecito. A ver, ahí lo matamos, ahí lo matamos, ahí lo matamos, sí, sí, sí. Ah, pero qué huevo, nada, hombre que no agarre, bueno, no agarre, no, es que no he visto el cargador, vea. 15 balitas y tengo que cargar. En cambio, por lo menos con las 25 balas sí. Pero bueno, ya se me viene la barrera, el círculo, parceritos, así que no fuimos. Después nos vamos a ver. Arriba somos y en el camino nos encontramos, parceros, ¿sí o no? Yo veré, pues, yo veré, yo veré. Vamos a tratar de caer por aquí y por lo menos pasar la barrera. Porque como ya no tengo la moto, entonces quedamos pa' ir ahí, pues. Bueno, lo que sí es que vamos a mirar por acá, que no me va a caer por detrás de este man y me va a dar una apuñalada trasera. Digo, otra pera. A ver, pues, a ver, pues. Ah, no. Se me perdió, se me perdió. Así que nos fuimos, parceros, que ya viene la barrerita y nos fuimos. Yo siempre estoy pendiente del mapa, siempre, todo el tiempo. Cada dos o tres segunditos lo miro. Allí vimos que, bueno, no lo vi, pero sí veo que en el mapita están saliendo balazos. Así que nos fuimos. Vamos a ver, con la vórtice no me puedo poner a esperar de lejos porque allí lo tenemos abajo. Vamos a caerle. Porque si me pongo a esperar, entonces no los voy a matar. Yo tengo que hacer camel. Entonces, que 15 balitas tengo nomás. Ya tengo las dos vórtices ahí. Bum, 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 bum. A verlo, a verlo, a verlo. Ay, marica. Nos fuimos, nos fuimos, parcero. El juego es de sobrevivir también. No es solamente mate y mate, mate 15, mate 20, pero quedé de quinto, quedé de tercero. Uy, ahí tenemos un mansito. Se ve que le está apuntando al que yo le estaba disparando. Vamos a irle por la retaguardia, pues. El tema del juego del Battle Royale es supervivencia y ganar. Como los juegos del hambre. El último que queda en pie. Así que vamos a tratar de ganar esta partidita. Pues, yo veré, pues, posada. Yo veré, pues, mi hijo. A ver, pues, 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 pues. Por aquí estaba, ¿sí o no? Ese man estaba apuntando. Ay, marica, me están pegando por detrás. Él está apuntando. Sí, ve, mira por cuatro. Oiga, esa armita es como buena, ¿cierto? O sea, el fusil que tiene. Pero bueno, a ver, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, parcero. Aquí está, aquí está. Nada, pero le apuesto que se estaba poniendo apuntarme. Y con mira por cuatro, pues, no. Pues, obviamente, ¿qué me va a poder pegar? Sí, yo como apunta de cerca. Lo que la mira por cuatro. La seis y la ocho es para francotirar. Porque tan de cerquita no aguanta. Ay, marica, aquí me pegaron por detrás. Debe ser el que yo le estaba disparando ahorita. Vamos a ver qué tiene este mansito por acá. A ver qué agarre. Una mira por dos. No sé para qué mierda la agarro. Sí, sí, no voy a apuntar con esta. Ah, claro, como yo lo tengo para que agarre una mira de cada coso. Una mira por dos, una por tres. Así, entonces la agarra automáticamente. Vamos a irnos por allí. Porque ya el círculo está ahí, parceros. Quedamos cuatro. Me han matado cuatro. Quedamos cuatro. Ahí se matan. Ay, marica, ese reguero de sangre allá. Ese baño de sangre. Y mataron a uno, parceros. Mataron a uno ahí. No lo voy a dejar en el video. Porque estuve caminando ahí un pedacito. Y la idea es recortar un poco. Lo que sí me parece es que ya hay uno. Porque vea. De que esté el búnker. Bueno, no hay ningún problema. Pero de que ya haya un coso de curación. Una habilidad de curación. Es porque hay alguien. Bueno, parceros. He matado cuatro. Quedamos tres. O sea, dos personas y yo. Vamos a ver si le podemos dar de baja a los dos. Para coronarnos campeones. Pues, ay, marica. Esto se está poniendo. Es pero bueno. Bueno, bueno. Ahí tenemos el círculo. Se están disparando. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Ah, este marica! Y me lo llevo, hombre. Alex. Alex se me llevó a Bruce Inbox. Ay, parcero. Esto se puso bueno. Quedamos uno y uno. Allí lo tenemos. Me está beneficiando. ¿Sabe qué me beneficia acá? Me beneficia que el círculo se va a cerrar exactamente donde yo estoy. Así que el mansito. Si está allá en el búnker. Que creo que está allá en el búnker. Allá se asomó la cabeza. Él está allá. Él va a tener que venir aquí por donde estoy yo. No es que voy a campear ni nada. Pero bueno, parcero. Estoy con la vórtice. Es una escopeta eléctrica. No puedo ir para que él saque un fusil o un subfusil o una franco o no sé qué mierda. Una granada. Y yo no voy a utilizar nada. Puedo tener ocho granadas ahí. Pero vórtice. No más. No quiero matar con granadas. No quiero matar con nada más. Si estamos haciendo, como hice el gameplay de la vez pasada con la Omega. No utilicé granadas. No utilicé más nada. Me terminaron matando. Pero bueno. La idea es utilizar un arma por cada gameplay. Al Gonomatran 15, 20. Bueno, yo voy a tratar de sobrevivir. Allí viene, allí viene, allí viene. Se vino, parceros. Esto se puso interesante. Se vino, se vino. Aquí está, aquí está. Un disparito, un disparito. Aquí fue, aquí fue, parceritos. ¡Mi marica! Se me vino, se me vino, se me vino. Una mortal ahí, pues. Una mortal. Sisa, sisa, sisa. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Tas, tas! ¡Tan, tan! ¡Ganamos! ¡Ganamos, parceritos! ¡Ja, ja! Ay, eso estuvo bueno. Cinco muertecitas nomás. Pero bueno. Sobrevivimos, ganamos. Que es lo más importante, parceritos. Así que espero, pues, que les guste la edición. Que lo compartan. Un like, que me lo dejen. Un comentario si desean, parceritos. Y nos vemos hasta la próxima. Yo veré, pues. Yo veré. Así que, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.